hola mis amores cómo están yo soy cala jaque me llaman marijo y estás aquí en el canal del sendero de la diosa 369 y como pudiste darte cuenta en el título del vídeo hoy va a ser viernes interactivo te voy a presentar dos opciones y usted la va a escoger no te preocupes no te lo voy a poner muy difícil porque vamos a estar utilizando los tres mazos en las mismas dos opciones o los mismos mazos en las dos opciones como mejor se escuche tenemos el tarot inviting tarot es un tarot que ustedes saben que yo amo y este es el dorso de la carta y este es el tipo de arte que vamos a estar consiguiendo en este hermoso espectacular único inigualable tarot muy bien tenemos también el la sabiduría de avalon de cole baron red aunque este es de jamie worthington es súper adorable esta chica ok es súper adorable este yo hice el unboxing del in between tarot y ella me mencionó y como es y dios revió mi a mi vídeo y morí de amor ok este es colen baron rey y este es el tipo de de arte que se van a conseguir con este este es como para darle la energía muy bien y súper bonito también no me convence al principio antes de pedirlo por el marco pero nada termine amando y el último voy a utilizar el dedo miguel ruiz que son los cuatro acuerdos y este es el tipo de arte que se va a estar utilizando por atrás del mensaje ok son cuatro acuerdos que deberíamos de seguir para tener una vida más chévere más más llevadera por así decirlo qué más ya voy a acomodar la la mesa les voy a presentar las dos opciones para que ustedes escojan una y nos vemos ahorita mucho bueno mis amores estas son las opciones opción número uno tenemos la tormenta y opción número dos tenemos el espíritu tejedor lo increíble que ésta la saque sin ver hacia el mazo que es este hermoso oráculo que se encuentra aquí habría si saque una y después saque el otro y los dos están bailando casi que en la misma posición entonces vamos a esta opción número uno opción número dos bueno esto lo deje aquí porque ya éste va a ser general los otros ya dividir los mazo y voy a sacar una energía para la opción número uno y una energía para la opción número dos y el tarot lo dividiendo pero esto sí lo voy a utilizar completo para las dos opciones entonces nada respira profundo escoge una de tus opciones y si no estás listo pausa el vídeo y te espero en la opción que tomaste hablamos hola mi querido opción número uno tú que escogiste esta hermosa carta de la tormenta y me van a disculpar los ruedos pero ya usted sabe este si te sentiste atraído por esta carta significa que dos cosas o puede ser que vayas a pasar por una situación bastante incómoda o ya la estés atravesando lo que sí te voy a decir es que recuerda que muchas veces las personas se asustan cuando hay una tormenta y sobre todo eléctrica porque este pareciera que el mundo se va a acabar no sé salen volando las cosas hay mucho ruido hay miedo hay inseguridades pero también te quiero decir que las tormentas eléctricas limpian el aire remueven de la tierra las cosas que ya no sirven hidratan la tierra con su lluvia este ionizan la tierra entonces de por sí es algo positivo entonces sea cual sea por las cosas que estés pasando por la que vayas a pasar recuerda que la tormenta solo viene a remover aquello que no está bien estable y si se perdió algo es que realmente no lo necesitaba y lo que quede te vas a dar cuenta realmente que es lo que hay y debajo de todo eso pues vas a tener que limpiar vas a tener que arreglar entonces es un buen momento este que te va a dar la vida para colocar las cosas en otra muy bien vamos a colocarlo por aquí ya este es lo que vas a tocar de mazo y esta es tu energía ok el gato a mí me encanta hablan de la independencia este y de límites sanos ok qué es lo que yo veo aquí mi querido opción número uno este el gato te viene a recordar lo que es por ejemplo amar sin restricciones amar sin apego a que este mientras más libre las relaciones en este caso en la parte amorosa este si se mantiene es como 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 que sabes que está ahí no porque la esté jalando lo esté jalando sino porque realmente quiere estar también te viene a marcar este a que marques límites sanos por ejemplo hay situaciones que no te agradan tienes que decirlo el gato cuando tú lo acaricia mucho y lo está fastidiando mucho él viene quinta y clava los dientes o simplemente se va aquí no es que estén diciendo que le clave los dientes a alguien pero así que con lo que es límites sanos entonces si yo junto estas dos cartas me están hablando de que vas a pasar por un proceso de bastante transformación donde colocar límites sanos está bien y donde ser libre y dejar ser libre está perfecto ok entonces opción número uno marca tus límites sanamente ama con locura pero en libertad tanto para la otra persona como para ti igual por ejemplo esto puede ir para el trabajo ama lo que hace pero no te esclavices sabes a eso vamos entonces vamos a ver qué nos quieren decir nuestros guías y maestros a través de el tarot vamos a pedir cinco cartas principalmente para que le quieren decir a la opción número uno ok vamos a pedir cuatro cartas más por favor se siente raro estar bajando con tan poquitas cartas muy bien esto me va gustando y vamos a pedir una última cartita y debajo del mazo quedó el 3 de oro mira querida opción número uno querido opción número uno este realmente esta energía de la tormenta es justo y necesario porque esta es como en una posición de inercia de quedarte estático en algún ámbito ustedes lo llevan a su vida recuerden esta es una lectura general ok este esta posición en la que está si si es cierto que brinda una nueva visión una nueva perspectiva de las cosas yo siento que en estos momentos es como que tú estás paralizado estás paralizada es como que ponte en una pareja es lo que me está llegando no será el caso de todos pero hay alguien que necesita escuchar escuchar lo esto hay una situación de que estás con tu pareja escucho en mi cabeza que es de este tipo de persona que dice este pero para qué etiquetar no estamos bien la estamos pasando chévere estamos libres somos libres como el gato no somos libres que no sé qué cosa y eso no es que esté mal pero tú realmente quieres colocarlo en la vida de 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 la Largar la responsabilidad de que tú sí quieres ya formalizar, porque tú necesitas formalizar. Hay personas que les va buenísimo sin las etiquetas, espectacular les va. Hay otras que no, hay otras que necesitan sentirse como, no es que te sientas dueña de esa persona, sino que sientas de que tienes un papel importante en su vida, así como ella o él la tiene en la tuya. ¿Ok? Tienes que soltar esas cargas, pero tienes que accionar, tienes que decirle, mira, realmente esto es lo que yo quiero. Y poner los puntos claros sobre la I. Va a haber una vuelta de 180 grados, eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque puede ser, puede ser que esa persona diga, no, yo no quiero etiquetar, yo mejor me voy. Puede ser que te duela, que llora, que patalee, que diga, ¿pero por qué? Pero al final, al final vas a poder reconstruirte y construir algo desde un principio como tú realmente lo quieres. Colocando límites sanos, aprendiendo a amarte a ti libremente, sin necesidad de tener un título, pero tampoco sin la necesidad de hacer las cosas como la otra persona desee por miedo a perderla. ¿Ok? Eso es en la parte del amor, que es como que para donde se me fue todo esto. Porque en la parte también del trabajo puedes hacer lo mismo. Este, por ejemplo, si estás trabajando para alguien, colocar límites sanos con el jefe. Este, por ejemplo, si ya tú has tenido tiempo y has hecho trabajo y quieres un aumento o quieres a ver si te cambian. Por ejemplo, a veces uno entra en empresa por el trabajo que haya, pero después con el tiempo uno puede ir escalando. Entonces, como que tú te has sentido paralizado en una misma posición dentro de la empresa y tú quieres avanzar, tú quieres subir. Entonces, tienes que poner límites sanos y decirle, mira, jefe, jefa, esto no es lo que yo deseo. Yo quiero que usted me deje concursar para unos próximos rumores. O sea, y sueltas las cargas que te has colocado por, sobre todo las cargas emocionales que te has colocado por ser paciente y tienes que accionar. ¿Por qué? Porque tienes que ver. ¿Te va a dar una vuelta a la vida? Sí. Hay dos opciones. O concursas y ganas y subes de posición o te dicen, no, este, no, no hay vacante y tú sabes que hay, lo que pasa es que no te lo quieren de bueno y tú tomas la decisión. Si te vas, te retiras o te quedas. Eso va a depender de ti. Pero recuerda que tienes que poner todo en equilibrio. Tienes que ser, tiene que haber mucha justicia. ¿Ok? Esto es lo que te va a permitir expandirte, expandirte y tienes que trabajar en eso. Por eso es que yo doy así diferente. Igual es que en los negocios. En los negocios tú te sientes que estás estancado, que quieres algo más. Bueno, comienza a accionar. Hazlo. Pum. Prende esa llame y comienza a hacer las cosas que tengas que hacer para hacer ese cambio positivo y ir reconstruyendo todo lo que quieras. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a pedir ahora cinco cartitas más para mi querida opción número uno. Vamos a ver. Ok. Increíble. Vamos a ver. Opción número uno. Aquí. Sí. Y falta una. Opción número uno. Ok. Y esto es lo que quedó. Me río porque estas cartas... Aquí no se ve. Vamos a ponerla aquí. Por ejemplo, esta carta viene antes que esta. Esta viene después de esta. Esta viene antes que esta. Aquí todo está relacionado. Mi querida opción número uno. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Mira, si realmente has sentido de que estás en una posición en que no estás avanzando, sea cual sea tu punto. ¿Ok? Si no estás avanzando, queda de tu parte hacer algo. Si no estás avanzando, queda de tu parte hacer algo. Te va a permitir darte cuenta si realmente tú quieres seguir en esa posición o no. Y eso es lo que te viene a mostrar esta tormenta. Es como que vamos a incomodar la situación. A ver si esta muchacha, si este muchacho termina de moverse y salir de ahí. O realmente ver si eso es lo que quieres. ¿Ok? Este, para mucho va a haber un momento torre en lo cual vas a poder romper todas esas estructuras que te tenían confinado, por así decirlo. Y así poder cumplir tus deseos. ¿Ok? Porque recuerden que los momentos torre nos liberan para después nosotros poder cumplir ese deseo y pensar qué es realmente lo que queremos. Donde nos va a dar una idea muy clara. Y si no la tenemos, simplemente vamos a estar como en un estado meditativo. Bueno, yo no voy a hacer nada. Yo no voy a ver más nada. Sino voy a interiorizar y voy a poner en una balanza realmente qué es lo que yo quiero hacer. Muy bien. Es como que te están dando una oportunidad de tener esa equidad contigo y con otros. ¿Para qué? Para que puedas cumplir eso que tú tanto has deseado. Tu sueño lo llevas como en las espaldas. Muy bien. Tu sueño lo llevas en las espaldas. Pero es hora como de manifestarlo, de hacerlo. Y la única forma es de accionar. Date cuenta que aquí ella está aprendiendo esto. Y esto le está dando la fuerza como para comenzar otra vez. Es como un cíclico. Algo parte cíclica. Entonces, mi querida opción número uno. Esta tormenta que se puede avecinar o por la cual está pasando. Es la que te va a dar las herramientas necesarias para darte cuenta realmente de dónde estás parado. Qué es realmente lo que quieres. Cómo es que te sientes. Y comenzar a poner límites. Y amar desde la independencia. Este tanto a ti para ello. También me están diciendo que es que puede ser que por heridas de la infancia, puede ser de abandono y tal, te has apegado mucho. Y con esta nueva forma o esto que te va a suceder o que está sucediendo, te va a enseñar a ser un poco más independiente de las personas y comenzar a fijarte en ti. El gato no espera que lo bañen. El gato se baña todos los días, se acicala, se cuida, se arranca las uñitas. O sea, ese autocuidado, ese amor propio es el que tienes que comenzar a actuar en ti. Y de repente es lo que necesitas para que puedas ir más rápido en las cosas. ¿Ok? Vamos a ver qué te quieren decir aquí. Bueno, se cayeron, se cayeron tres. Aquí los queridos maestros y te los voy a leer. La primera dice, haz siempre lo máximo que puedes. Pon en acción tus ideas. ¿Ok? Pon en acción tus ideas. No es que te quedes ahí en la pensadera y tal. Este momento torre está relacionado con el símbolo, con el signo de acuario. ¿Bien? Y acuario es un signo de aire, de pensamiento. Y después te vino el haz de espada, que es una idea clara. Entonces, cuando vivas el momento torre, que puedas poner en equilibrio, que te dé toda una vuelta a la vida, vas a saber realmente qué es lo que tienes que hacer. Entonces, dice, pon en acción las ideas o tus ideas. Hacer lo máximo que puedas significa emprender la acción. Puedes tener muchas y grandes ideas en tu mente, pero si no las pones en acción, ni se realizarán, ni se demostrarán, ni te gratificarán. O sea, muévete, acciona. Aquí te lo están diciendo. Tienes aquí el haz de basto, que es una oportunidad increíble para accionar. ¿Ok? También te dicen, haz siempre lo máximo que puedas, que también es el mismo acuerdo, porque estos son los acuerdos de los cuatro acuerdos. Y dice, lo máximo que puedas varía todo el tiempo. ¿Ok? No todo el tiempo tú puedes hacer las mismas cosas. Entonces, dice, lo máximo que podrás hacer será diferente si estás fresco por la mañana o cansado por la noche. Será diferente si estás alegre o si estás disgustado, si estás sano o indispuesto. En cualquier caso, haz siempre lo máximo que puedas y evitarás juzgarte a ti mismo, culparte y lamentarte. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tú simplemente vas a estar deprimido, ponte, y en el momento en que estés deprimido, haz lo máximo que puedas, pero cuando pases, superes esa crisis de depresión, no te vayas a decir, ay, pero yo tenía que haber hecho más. No, porque ahorita estás bien, estás alegre, saliste del cuadro depresivo, pero en ese momento hiciste lo máximo que podías hacer. ¿Ok? Igual, si estás sano, no es lo mismo, vas a poder hacer muchísimas cosas más que si estuvieses enfermo. Por ejemplo, yo ahorita me siento un poquito mal de gripa, tengo dolor de cabeza y tal, qué sé yo. Yo estoy grabando, ¿verdad? Pero yo limpio ayer la casa, yo no voy a limpiar hoy la casa, ahorita. Lo máximo que puedo hacer es, no sé, cocinar, pero porque yo me siento mal. Pero yo mañana, el día de mañana, con el favor de Dios, que ya yo esté chévere, con esos tecitos que me estoy haciendo, yo no voy a decir, ay, qué bolas, María, no limpiaste la casa ayer, qué floja eres, viste, nada más cocinaste y grabaste. No, yo hoy hago lo máximo que puedo, estoy enfermita, y si no puedo hacer nada, pues no hago nada. ¿Ok? Así que no se me recrimine, háganme el favor. Y el otro es otro acuerdo y dice, no hagas suposiciones. Ay, mira la cara, la pelita. Dice, no intentes cambiar a los demás. ¿Te acuerdas cuando usted está hablando aquí del amor propio, de las limitaciones? No trates de cambiar a los demás. El verdadero amor es aceptar a los demás tal como son, sin tratar de cambiarlo. Si intentas hacerlo, es que no te gustan. Es más fácil encontrar a una persona que sea como tú quieres, que tratar de transformarla. Y esto es súper importante, que mucha gente cree, de verdad. Aquí, hora psicológica con María. Aquí, me presentan a las personas que creen que por el simple hecho de que ellas aman a alguien, van a lograr sanarlo, van a lograr que cambie. Si esa persona muestra interés por ti, y tú realmente quieres estar con esa persona, si tú sientes y crees que tú, nada más con tu amor y con lo que esa persona siente por ti, va a cambiar, estás equivocado, baby. Estás equivocado. La única forma de que una persona cambie es porque realmente esa persona quiere cambiar. Realmente quiere transformar. A mí, me puede gustar algo de alguien. Después, ¿por qué yo voy a querer cambiarlo? Si a mí me gustó esa persona así, me gustó porque la idealicé, porque le coloqué a esa persona atributos que realmente no tienen. Obvié los detalles de que me estaban mostrando quién realmente es esa persona, o cómo realmente es esa persona, y yo para tratar de disimular, para tratar, o sea, porque me falta más amor propio, no sé, colocar límite, yo lo coloqué en un pedestal que él ni siquiera se colocó ahí, o ella ni siquiera se colocó ahí. Entonces, no trate de cambiar a los demás, porque los demás no van a cambiar porque tú quieras. Las personas cambian o mejoran dependiendo de lo que ellos quieran. O sea, en mi caso, yo trabajo todos los días en mi crecimiento personal, haciendo trabajo de sombra, haciendo lecturas porque todas estas lecturas las agarró para mí, haciéndome conciencia, haciendo, ustedes saben, ir hacia adentro y ver qué es lo que me pasa, tratar de comprenderme, porque yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, porque yo quiero comenzar a atraer personas a mi vida que me den, o sea, que sean como yo, aunque sea. A mí me dicen, muchas personas me dicen, no, yo no quisiera estar con alguien como yo. A mí sí me gustaría estar con alguien como yo. Claro, con sus atributos, pero o sea, que estemos en la misma onda, ¿sabes? Y la única forma de que yo atraiga personas así es que yo esté sana, porque mientras que yo no haya sanado, voy a seguir atrayendo a personas que me muestren mis heridas. Entonces, yo no quiero más de eso, yo estoy cambiando porque yo quiero cambiar, ¿ok? Mi esencia es la misma, pero mi forma de interactuar, de poner límites sanos, de ese amor propio, de ese amor así independiente, lo estoy haciendo ahora, no antes. Entonces, ahí le dejo eso para que reflexionen y nada, lo voy a dejar hasta aquí. Gracias, querida opción número uno, por haber llegado hasta este minuto. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comente, compártelo, a ver si a otra persona le puedo ayudar y activa la campanita para que no te pierdas ninguna otra lectura. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias. Si quieres, de todos modos, puedes ver la opción número dos. Ni idea que va a salir ahí, pero debe salir bueno también. Recuerden que yo soy Calahack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos. Mis amores, bye, va con amor. Hola, bienvenido a opción número dos. Todos tú que escogiste esta hermosa carta, déjame ponértela un poquito más de cerca para que puedas disfrutarla como yo. Hablan sobre el espíritu tejedor y esta carta nos hace referencia a que todos nosotros nacimos con magia. Ok, todos somos mágicos y tú puedes tener la certeza de que todo lo que tú quieras en tu vida lo puedes obtener. Si comienzas como que a tejer, sí, esa es la palabra, a tejer esa realidad a tu alrededor. Ok, es como que, mira, si tú realmente quieres ese carro, tú tienes la posibilidad de tener ese carro. Si realmente lo quieres, vas a trabajar por él, vas a buscar la forma, sabes, como que puedes ir escalando. No que necesariamente, si tú quieres un Audi, tú nunca has tenido un carro y no tienes las posibilidades económicas ahorita de tenerlo. Entonces, le puedes comenzar, primero aprende a manejar, segundo, después un carrito así, después lo agarras, lo vendes, lo acomodas, compras otro, lo arreglas, lo acomodas y vas escalando hasta que puedes comprar el carro de tu sueño. Ok, este, ¿por qué? Porque todos nacemos con esa magia, todos tenemos esa, esa, esa proporción. Pero también, como tenemos la magia para lograr las cosas que nosotros queremos, también tenemos esa grandísima oportunidad de atraer o de tejer a nuestro alrededor las cosas que no queremos. Entonces, tenemos que estar bien atentos porque somos creadores, somos manifestadores y si nosotros comenzamos a pensar mucho en algo y a darle la fuerza que no tenemos que darle, se nos va a materializar, se nos va a ser presente en esta vida porque nosotros somos creadores, somos manifestadores, tenemos ese poder. Entonces, tenemos que aprender a canalizar esa energía. ¿Qué? ¿Qué más te quieren decir? Este, si me sientan así medio a medio porque estoy enfermita, me duele la cabeza, estoy como engripada, pero aquí están. Un momentico. Al vecino no le abrieron la puerta. Entonces tenemos, ay, mira, bien. The partnership es como decir camaradería, asociación, así. Este marcador, lo que te quiere decir es que no tienes por qué estar solo. También nos dice que va a haber un momento muy importante que se va a comenzar a manifestar. Es como que asociándote con alguien puedes manifestar realmente lo que tú quieres o que va a traer buena augurio, buena fortuna, por así decirlo. Entonces, si ponemos estas dos cartas juntas, lo que me suena, lo que me llama es que realmente tú, si lo que quieres, por ejemplo, en cuestión de emprendimiento, si quieres montar una empresa y tal, vas a manifestar esa pareja perfecta para hacer esa asociación. Si tú lo que quieres en la parte amorosa vas a manifestar, claro está, si tú trabajas en ti y estás sano tú, puedes manifestar, atraer a tu vida esa persona que es ideal para ti en estos momentos o para lo que tú quieras a futuro. Ok, entonces estamos así, con la camaradería, vamos a ver que nos quieran decir los guías y maestros, vamos a pedir cinco cartas, cinco cartas para mi querida opción número dos, ay me encanta, Virgo presente. No, vamos a ver que más, vamos a ver que más, que más quieren, que nos dicen, tres cartas más, por favor, vamos a pedir, no, esta, esta, y esta, y esta, y que, ahí está encantando darle un bebé, bueno, lo que yo veo aquí, mi querida opción número dos, mi querida opción número dos, vamos a ver que dicen aquí abajo, los amantes, mira, asociaciones, qué cosa más increíble, tú realmente tienes que hacer algo, tú realmente tienes que ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres manifestar, qué es realmente lo que tú quieres hacer, ser, ¿sabes? Y lo vas a lograr, lo vas a lograr, este, pero es algo por el cual tienes que trabajar, no es que, ay, yo quiero tal cosa y ya, no, usted tiene que mejorar y, ¿te acuerdas que yo te había dicho que tienes que, que interiorizar, que eres magia? Aquí te lo están recordando, pero tienes que ir hacia adentro, tienes que ir hacia adentro, este, construir, día a poco, lo que tú realmente quieres atraer a tu vida, bien, tienes que, como un nuevo ser, estar súper orgulloso del trabajo que vas haciendo y eso te va a traer celebración, aunque también te pueda traer una especie de enfrentamiento, de una, de una pelea interna, por así decirlo, entre el ego y lo que quieres ser ahora. Cuando uno está en este proceso de transformación, de cambio, el ego, este, está saliendo de su zona de confort y se siente incómodo, está en una parte del inconsciente, se siente incómodo, no quiere, entonces trata de sabotearte, pero ¿por qué? Porque no es que él sea malo, es que él siente que como no es, no es algo que tú conoces, puede hacerte daño. En otras palabras, por ejemplo, si tú tuviste una crianza de mucho maltrato físico y tú has tenido por consecuencia, este, has atraído a personas que te maltraten físicamente, porque no has sanado esa relación, porque fue tu forma de que, me piqué el ojo, este, fue tu forma de creer cuando niño, que eso era el amor, el maltrato, porque si te estaban maltratando, las personas que, que te dieron la vida, ¿qué quedará para los demás? Eso es algo muy a nivel psicológico, ¿ok? No digo que sean todos los casos, pero sí en su mayoría. En el momento en que tú te des cuenta, que tú digas, mira, eso no es realmente lo que yo quiero, yo quiero atraer, yo quiero atraer a mi vida cosas buenas, mejores cosas, comienzas a trabajar en ti, pero así a detalle, y está surgiendo un nuevo ser en ti, y el ego te va a, te va a comenzar a sabotear ese camino, ¿por qué? Porque él siente que, mira, pero estás de, vas a dejar de recibir amor, ¿por recibir qué? Porque él sabe, él sabe no, él siente que recibir amor, es a través del maltrato, porque es algo inconsciente, ¿ok? Y recuerden que el ego, el inconsciente, tiene la mentalidad de ese niño, de esa niña, que grabó esa, esa información, eso no es culpa del ego, el ego no es malo, aquí estoy defendiendo el ego, el ego no es malo, pero hay que saber abrazarlo, transformarlo, y trabajar con él, a nuestro favor, ¿ok? Y aquí definitivamente, si te sale una asociación, mira, te salen los amantes, te sale una asociación, y esa asociación, este, definitivamente, va a hacer que tu vida cambie, muchísimo, un giro de 180 grados, ¿ok? Vamos a pedir, que más nos quieran decir, los guías y maestros, yo tengo esta cebolla, que pica al lado mío, ay, me pica la garganta, un momentito, miren, yo le estaba hablando de, de asociaciones, de pareja, y debajo del mazo, quedó, el cuatro, mira, mi querida opción número dos, eh, cuando yo te estaba hablando, de que el ego, este, comienza como, a, a crear situaciones, en que, en que, este, se está tratando de defender, de ese cambio, que, que, que viene, lo que está sucediendo, cuando ustedes se colocan, según, por donde van, en sus vidas, recuerden que esto es algo general, este, les va a comenzar, a recordar, ¿ok? les va a comenzar, a, a, a salir esos recuerditos, de situaciones, que sintieron, de que los traicionaron, y esa, esos, esos momentos, esos recuerdos, por el momento, va a paralizarlos, a ustedes, y los va a colocar, en una situación, en que, saben, como que se van a deprimir, y como que van a decir, bueno, realmente, esto es lo que yo quiero, y se van a poner, todo pensativo, porque van a sentir, mucho dolor, pero eso es, eso es normal, eso es, además, de hecho, es bien, porque te están mostrando, heridas que no has sanado, una vez, una vez, que tú, estés en claro, cuáles son esas heridas, que no has sanado, que realmente, todo esto, está pasando, en tu cabeza, vas a tener, una idea, mucho más clara, de realmente, qué es lo que quieres, ok, de qué es lo que quieres, y, vas a comenzar, a sanar, lo que es la parte, de las relaciones, muy bien, también, puede ser, que todos esos sentimientos, de, como de pérdida, de, de algo que estás dejando atrás, puede ser también, que, que estés terminando, una relación, con alguien, que, que tú, en su momento, quisiste muchísimo, y, pero es que ya no te está funcionando, ya, ya no, ya no, ya no te está alimentando, porque, porque era, el tipo de persona, que necesitabas, en esa época, pero no está a la par contigo, ahora, no, cuando hablo de a la par contigo, no hablo de menospreciar, a la persona, sino, que están vibrando, de manera diferente, entonces, puede ser también, que esté pasando, por ese sentido, como de despecho, de que algo se está quebrando, pero, eso, lo que único que va a hacer, es que recuerdes, que es lo que tú quieres, en esta vida, que es lo que tú quieres, en esta vida, y no vas a tener miedo, de soltar, de soltar las cosas, puede ser, que pases un proceso, yo no te voy a decir, que puede ser fácil, o que va a ser fácil, no, pero si es algo, que tienes que como que, recordar, de que tú tejes, tu propia, tu propia suerte, por así decirlo, que tú eres magia, ahí tienes que estar, siempre, hacia adentro, siguiendo, construyendo, renaciendo, nuevamente, y vas a ver, cómo vas a tener, esa fuerza, este, de conectar, sabiamente, con tus emociones, de ser mucho más intuitivo, de, de dar mucho más amor, sobre todo, a ti mismo, a ti mismo, ok, vamos a ver, qué te quieren decir, los guías y maestros, con, con el oráculo, de los cuatro acuerdos, y me quedo, por aquí, con los bears, vamos a ver, vamos a pedir, tres cartas, por favor, para la opción número dos, salió la primera, salió la segunda, y, bueno, salió la segunda, los voy a agarrar, los dos, porque, se ve que estamos, trabajando, arduamente, ok, vamos a leerlo, así en orden, porque estos son consejos, ok, tenemos, el primero, sea impecable, con tus palabras, expresa tu amor, y dice, la impecabilidad, de las palabras, se puede medir, por tu nivel, de amor propio, si te amas, a ti mismo, expresarás el amor, en tus relaciones, con los demás, y la misma reacción, se producirá, en ellos, tienes que comenzar, a amarte, a ti, más que nada, acuérdate, que tú eres, magia, tú ves, si atraes, lo bueno, o lo malo, según la percepción, de cada uno, ok, pero, tienes que ser, impecable, con tus palabras, acuérdate, atraes, decretas, atrae, lo que yo, venía diciéndoles aquí, la otra, es, sea impecable, con tus palabras, que también, es el mismo acuerdo, y dice, abandona, la necesidad, de tener la razón, cuando crees, en algo, asumes poseer, la verdad, e incluso, puedes llegar, a romper amistades, por defender, tu opinión, abandona, la necesidad, de defender, tu opinión, es decir, si tú, estás seguro, de algo, tú no tienes, por qué estar, defendiéndote, así de sencillo, yo, yo no pierdo, mi tiempo, yo doy, mi punto de vista, y chévere, si la persona, está equivocada, con respecto a algo, y yo se lo hago, esa vez, y sigue, ahí, 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 está bien, chévere, yo, no peleo, ok, no tengo la necesidad, de defender mi opinión, porque es mi opinión, igual, la opinión, de ella o de él, es de ella, o de él, o sea, después del tiempo, dirá quién tenía la reacción, y quién no, o sea, dale, no, no importa, no hagas suposiciones, ay, mira la brujita, deja que tu vida, se transforme, ay, qué bello, un nuevo amanecer, una mariposa, me encanta, cuando dejas de hacer suposiciones, tu palabra es impecable, y tu vida, se transforma notablemente, algo mágico, sucede, entonces, en tu vida, haya fácilmente, lo que necesita, porque el espíritu, se mueve libremente, dentro de ti, no hagan suposiciones, mis amores, es lo peor, se lo dice, un virgo, que piensa de más, nosotros, eso, nos hacemos un mundo, yo, por ejemplo, hay un ser, así, especial, para mí, que él me dice, ay, tú piensas demasiado, mujer, lo pienses tanto, pero no es mi culpa, pero cuando yo estoy con la pensadera, yo estoy clara, que es, es mi mente, la que está volando, y que no se supone, que es exactamente, lo que yo estoy diciendo, entonces, yo doy la oportunidad, a las personas, a hablar, pregunto, para que me aclaren, porque, esa mente, mi abuela, entonces, yo no hago suposiciones, porque, si no, a Dios tuviera sec, como dice mi sobrina, sec, estuviera yo, y la última, que, que dice, haz siempre, lo máximo que puedes, ama, y nutre, a tu cuerpo, ah, importante, tu propio cuerpo, es una manifestación, de Dios, y si respetas, tu cuerpo, todo cambiará, para ti, ama cada parte, de tu cuerpo, ello plantará, la semilla del amor, en tu mente, y cuando ella crezca, amarás, honrarás, y respetarás, tu cuerpo, inmensamente, yo voy un poquito, más allá, cuando nosotros, comenzamos a amar, nuestro cuerpo, comenzamos a aceptarnos, tal y cual, este, tenemos, eh, incrementamos, ese amor propio, y al incrementar, nuestro amor propio, nos damos cuenta, que nosotros, merecemos más, de lo que a veces, recibimos, y comenzamos, a tejer, nuestro futuro, de una mejor manera, atrayendo amor, prosperidad, abundancia, entonces, este, el amar y nutrir, nuestro cuerpo, es como el primer paso, porque primero, él es el que nos mantiene, en este planeta, este hermoso cuerpo, yo, tuve mucha, inconformidad, con mi cuerpo, porque yo cambié muchísimo, yo era atlética, abdominales marcados, no tenía celulitis, ni estrías, salía embarazada, la piel, nunca se me recogió, salió celulitis, y estrías, en donde, el cuerpo humano, no debería de tener, y eso, fue un choque, muy grande para mí, claro, me faltaba amor, por mí misma, amor propio, muchísimo, pero, me ha costado muchos años, y todavía, quiero, ahorita, quiero, este, adelgazar, y algo y tal, pero por salud, ¿sabes? me puso una meta, que a los 50 años, voy a estar, los hombres, finas, y por eso, ya yo estoy, voy, me estaba haciendo los exámenes, voy al, al nutriólogo, para que me coloque una dieta, según mi, 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 ¿cómo es? mi estilo de vida, y sobre todo, mi edad, porque creo que estoy ya entrando en la fase, en la fase pre-menospáusica, tengo, voy a cumplir 48 años, y, bueno, me desarrollé a los 9 años, y de hecho, mi primo, que es ginecólogo, me dice, María, tú, deberías hace rato, haber comenzado a tener, síntomas de, pre-menospáusica, sobre todo, como, en la forma en que yo sangro, pero nada, nada, aceptando este, estos cambios, con mucha humanidad, y mucha alegría, porque son fases, que tenemos que pasar todos, entonces, es algo que, yo quiero mejorar, ¿no? porque quiero cambiarlo, porque me siento gorda, me siento fea, tengo estrías, celulitis, no, yo, yo siempre digo, este, si tú quieres ver a la novia de Frank, que dice, aquí está, yo me presento, y me decía, María, no digas eso, no, es que yo tengo muchas cicatrices, en mi cuerpo, por las operaciones, que yo me he hecho, sean, hayan sido, por allá ha sido, este, cesárea, hernia, lo que sea, yo tengo mala cicatrización, aquí la muestra, que lo oíde, pero nada, ahora sí, ahora sí me amo, me acepto así, tal y como soy, pero quiero mejorar la versión, nada, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido, acción número dos, confesiones con María, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, si eres nuevo por el canal, te pido por favor, que te suscribas, que le des like, comenta, activa la campanita, para que no se te pierda, ninguna otra lectura, y si eres parte de la familia, muchísimas gracias, por estar aquí nuevamente, me honras con tu presencia, y me impulsa a seguir grabando, ok, recuerden que yo soy Kalaja, que me llamo Marijo, y está aquí en el canal, del Centro de la Diosa 369, será para una próxima oportunidad, chao, nos vemos.